Sana mi vida, Jesús, sana mi herida, Señor, que ya no puedo más, Jesús, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Te invito a poner tu vida y tu familia en las manos del Señor. Viernes 27 de julio en la parroquia San Francisco de Asís del Paso Tetzal. No te lo puedes perder. Ven con tu familia. Ven a traer tu necesidad y ponerla en las manos del Señor. Viernes 27 a las 7 de la noche. Parroquia.